No me van a joder. ¿Qué hice? Fui a internet. Y ahí estoy averiguando de qué se trata Oseberg. Ahí va. El barco de Osberg es un barco vikingo descubierto en un extenso montículo funerario cerca de la granja de Osberg en la región de Tanksberg, en Noruega. Fue desenterrado por el arqueólogo sueco Gabriel Gustafsson. ¿Y qué tiene que ver la TV con el barco noruego? Explíquenme, por favor, acá tampoco dice nada. www.osberg.tv